Componer canciones es ahora más fácil con las nuevas tecnologías y eso sí que lo sabe bien el cantautor uruguayo Jorge Drexler que presentó en Miami en by Jorge Drexler, una aplicación diseñada por él mismo con el objetivo de que los amantes de la música y sus seguidores puedan componer canciones sin necesidad de tener nociones musicales. Es una aplicación que le llamamos nosotros porque son canciones que salen en formato de aplicación, son canciones líquidas, canciones que no tienen una versión sólida definitiva, canciones que están entregadas en la app con sus componentes y que el oyente lo va terminando de ensamblar mientras la canción va sucediendo. Esto permite mezclar cualquier tipo de frase y ritmo previamente instalados para crear nuevos temas. La aplicación tiene incluidas 20 frases cortas y 20 largas que pueden mezclarse entre sí. Es un trabajo que requirió mucho esfuerzo según confesó Drexler pero que ha tenido su recompensa pues el público ha dado una gran respuesta y ya llevan más de 150 mil descargas. Entregar la trama de las canciones y que la gente haga el desenlace digamos, tú das los elementos de la historia y la gente termina de escribir la historia o termina de hacer el arreglo o termina de elegir el cantante. Tenemos cantantes invitados desde René de calle 13 hasta Kevin Johansen. Esta aplicación ya ha estado como número uno en el App Store de varios países latinoamericanos.